Chavalería, hoy toca despedirse de México y para eso voy a hacerlo hablando de cosas de las que nunca hablé o cosas que no expliqué todo lo bien que tenía que haber explicado y especialmente vamos a hablar de fenómenos paranormales Como por ejemplo que te metan un palo así por la nariz Lestísimo es negativo Últimos minutos en México después de casi mil dos años Chao México, nos vemos pronto Bien, lo primero que quiero es agradecer a México y a los mexicanos especialmente por haberme acogido tanto tiempo, casi dos años El coronavirus ha apoderado de la situación Aquí he pasado lo peor de la pandemia, o al menos eso espero que sea lo peor y la verdad es que siempre voy a estar muy agradecido de haber tenido la suerte de que este momento histórico y tan duro me coincidiera en este país, en México Bueno, este es nuestro único paseo ni siquiera diario, cada dos o tres días En esta temporada me ha dado tiempo a hacer una familia realmente Tengo muy buenos amigos, ya muy cercanos Y ya no solo eso, sino también lugares en los que me encuentro como en casa He estado en todos estos años, obviamente, en muchos países pero nunca había pasado tanto tiempo en el mismo Así que, oficialmente, México pasa a ser ya mi segunda casa Gracias por permitírmelo Y para despedirme audiovisualmente, he decidido hacer este último capítulo hablando un poco de los lugares más espectaculares por los que he pasado o muchas cosas que no conté, por lo que fuera Y además, como decía al principio vamos a hablar de fenómenos paranormales que han aparecido en los capítulos El viaje arrancó en noviembre de 2019 y la primera ruta me llevó hacia el Mar de Cortés que ya lo he dicho muchas veces, que es mi mar favorito en el mundo mundial y que tiene dos costas la de Baja California, de la que hablaremos después y la otra, quizá menos conocida, que es la de Sinaloa y Sonora De verdad, qué espectáculo de sitio, de carretera Que también es muy espectacular, pero que cuando yo pasé coincidió que estaba la cosa allí un poquito revuelta ¿Hay sicarios? Sí Ahí está, ahí está, en el trompe de... Lo que ocurrió es que llegué a un lugar que se llama Porto Peñasco ¿Lo has dicho? Sí, no, sí, de eso me mandaron Paré y ocurrió uno de los acontecimientos pues, desde luego, los más sonados de toda la historia del canal y también uno de los fenómenos paranormales más polémicos de todos los capítulos La historia es que unos chavales vienen y me alarman de que acaba de ocurrir una balacera hacia donde yo voy, muy cerca y por tanto, pues está todo revuelto ha habido tiros y ha habido muertos Sí, ese señor está muerto Sí ¿Esto está siendo ahora mismo? Ahora fue allá en la igreja, ahí, por eso le he preguntado Si iba a pasar por ahí, pongo, le he preguntado Está muy caliente ahí ahorita Esos chavales eran motoristas Por supuesto, yo omití muchísima información para protegerles a ellos y también para protegerme a mí porque estás hablando de cosas muy delicadas pero en los comentarios de ese vídeo que viralizó muchísimo se pueden leer todo tipo de despropósitos de gente que asegura que son miembros de la mafia o incluso que uno de ellos es el jefe de la mafia que me ha llamado a mí personalmente por teléfono Bueno, le voy a dar un camarada que tengo ahí Vale Los chavales eran motoristas y estaban ahí únicamente para protegerme Después, pues en este tipo de zonas de México y de otros sitios pues bueno, pues igual todos se conocen unos con otros y bueno, pues yo ya no entro, no se vive ahí y no voy a poner la mano en el fuego pero desde luego eran motoristas y lo único que hicieron fue protegerme Yo le hablo Ya le digo que ahí va un... un carnalío va para allá para que tengas algún contacto de por ahí Eran dos chavales uno de ellos que estaba allí conmigo que me puso en contacto con el otro que estaba en la zona donde había sido la balacera y que iba un poco a monitorear mi camino para que yo pasara seguro, ¿no? Entonces, y aquí viene el fenómeno paranormal en el camino de repente paro para hablar con él por teléfono grabo la conversación y en la conversación se escucha, según muchísima gente cómo están torturando a una persona ¿Vosotros qué opináis? ¿Que eso era una psicofonía? ¿Realmente estaban torturando a alguien? ¿O era una interferencia? Que es un poco lo que yo pienso El camino me llevó finalmente hasta Tijuana que es el punto más noroeste del país y allí arranqué la etapa 17 Y aquí, en el cartel de playas de Tijuana arrancamos el viaje hacia el sur, hacia Latinoamérica En toda Baja California y muy en especial en el norte tengo muchísimos amigos a los que no puedo nombrar a todos así que no nombro a ninguno pero todos sabéis perfectamente quiénes sois Complicado es irse de Tijuana Y desde Tijuana arranqué una ruta por el norte de México paralelo siempre al muro y en ese camino crucé uno de los lugares más espectaculares que tiene México bajo mi punto de vista que es el desierto de Altair Y no os lo vais a creer pero mientras recorría el desierto de Altair me persiguió un platillo volante Tener que controlar 3.500 kilómetros de frontera que yo entiendo que se tenga que controlar pero digo que eso realiza Pero no solo eso también me atacó un halcón Y también me enfrenté al que para muchos mexicanos es uno de los mayores peligros de México Y sobre este tema quiero aclarar dos cosas una en todos mis viajes en moto nunca me ha intentado sacar dinero la policía pero hay que tener en cuenta que llevo cuatro cámaras que hacen creo un efecto disuasorio porque la verdad es que dos veces que alquilé un coche una en Cancún y otra en La Paz las dos veces me paró la policía e intentó sacarme dinero Conclusión llevad siempre una cámara Bien, nos alejamos de la frontera por unos cuantos cientos de kilómetros Pero volviendo a la realidad de verdad del país de México tanto en Baja como en Sonora como en Chihuahua me ayudó muchísima gente motoristas y no motoristas y me acogieron varias familias con las que pasé muy buenas experiencias Y gracias a esta hospitalidad en concreto en este caso a la comunidad motociclista pude ir a un sitio que se llama Sasa B que es una de las zonas más calientes entre Estados Unidos y México en la frontera y que bueno pues si vas de paisano pues probablemente no pasa nada pero si vas con un dron e intentas volar el muro pues bueno es peligroso Bueno, nos vamos echando leches porque creemos que nos están controlando es que volar el dron y pues igual no es el mejor sitio El viaje siguió hacia el sur y atravesé otro de los lugares más espectaculares y únicos que tiene México que son las Barrancas del Cobre Allí coincidí con otro viajero con Víctor con quien vivimos momentos pues probablemente que no olvidaremos nunca ninguno de los dos porque durante muchos kilómetros estuvimos vigilados desde luego controlados desde luego y bajo nuestro punto de vista protegidos por lo que presuntamente es todo pues el narcotráfico Más adelante ¿no? Está en el pueblo ¿cierto? Vale, muchas gracias Gracias Igual no eran los mejores a quien preguntarle ¿no? Bueno, lo que era estaba claro que iban vamos armados hasta las trancas una ruta muy muy espectacular y muy recomendable en la que en ningún momento sentimos miedo sino casi lo contrario nos sentimos más protegidos que nunca y en la que no pasó nada paranormal que se sepa pero sí que hubo una frase que por lo que sea os hizo mucha gracia y que se repitió en muchos comentarios no son ni las 7 de la tarde yo creo que los malos están cenando ahora se salen a currar más tarde y desde las barrancas del Cobre en Chihuahua me dirigí a Ciudad de México y de ahí a Chiapas donde me pilló la pandemia en compañía de Monche y de Cande con quienes pasé la cuarentena entre Oaxaca Quintana Roo y finalmente regresamos a Ciudad de México en Ciudad de México pinté la moto de negro y arranqué de nuevo el viaje que comenzó muy potente con el famosísimo pueblo de Hidalgo donde no me dejaban pasar aquí no dejamos pasar es con eso nomás que nos digan Santorrio no dejan ustedes pasar y de nuevo en este capítulo que también viralizó podríamos hacer un estudio psicológico con los comentarios de la gente es decir esta gente no era mala bajo ningún concepto eran malos estaban un poco pedo eso sí ¿por qué piensan ustedes mal? no no es que así somos aquí en México ante un tipo desconocido como yo y raro las cosas como son pues les dio cierto temor a que yo pudiera entrar ahí organizar cualquier desmadre y que a ellos les cayera la responsabilidad por haberme dejado pasar ¿soy de una identificación? ¿de dónde viene? ¿a dónde se dirige? ¿cómo? ha pasado muchas cosas de hecho yo la verdad es que estuve muy tranquilo hasta que el señor que no me dejaba pasar de repente se le cambió el chip y me dijo que sí que podía pasar ¿cómo? ya ya ¿en qué te vamos? no 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 pasa por si te detiene abajo ya y ahí la verdad es que sinceramente sí que me puse un poco nervioso me dio por pensar que el hombre había hablado por radio porque tenía una radio y había avisado y que abajo me pudiera encontrar con un retén pues un poquito más estricto y que me registraran o que se dieran cuenta sobre todo de que estaba grabándolo todo con las cámaras y que me las quitaran eso es lo que más temor tenía así que lo vi bastante claro y dije vamos a dar la vuelta desde luego malos no eran bajo ningún concepto y tampoco creo que estuvieran protegiendo una plantación como ha dicho muchísima gente en los comentarios hombre yo no tengo la certeza pero yo estuve allí y me da la sensación de que no pero por alguna razón que no entiendo a la gente nos encanta hablar del narcotráfico y del crimen organizado y de los asesinatos y esto le hace mucho daño pues a donde sea en este caso pues le hace mucho daño a México podría acampar en su terreno y precisamente hablando de la mala fama que tiene México me quiero acordar justo de lo contrario del verdadero México y de los verdaderos mexicanos que están muy bien representados en la historia que quiero compartir que es el espectacular cañón del Carrizal y aquella noche increíble que pasé con los mineros ¿cuántos años llevo hasta aquí viviendo? vamos ¿ustedes? ¿la cera no estáis acá? traigo el olor a mi gente del limón y de azahar y aquella maravillosa familia que me dio todo lo que tenía que no era más que un lugar donde sentarse unos buenos tacos y una buena conversación y después un sitio donde acampar de una forma segura y tranquila y con ellos tuve una conversación larguísima súper interesante y ellos por un momento se olvidaron por completo de que estaba allí la cámara grabando y me empezaron a contar su vida en detalle pues me contaron la verdadera realidad de ellos y de cómo ciertas entidades se aprovechan mucho de su incomunicación por estar tan lejos de todo y lo difícil que es para ellos defenderse de ciertas injusticias y también un poco se aprovechan obviamente de su incultura incultura para ciertas cosas no para otras pero para esas y la verdad pues sí fue una muy buena experiencia por un lado y por otro lado pues un poco triste porque bueno pues me fui una vez más comprobando uno de los mayores ascos de nuestro planeta que son las desigualdades y desde el cañón del carrizal en hidalgo seguí mi camino hacia monterrey pasando por lugares muy espectaculares como la sierra gorda y compartiendo pequeñas historias con personajes con personajes muy entrañables como por ejemplo nuestro querido Juan ay mi amigo que te veas muy bien cuídate mucho soy un ranchito con un sombrito pero y con muchas acampadas una en concreto en Tamaulipas donde hay varias personas que aseguran que algo se movía detrás de mí o aquella otra mítica acampada en mitad de la noche que se me rompió la tienda en medio de una tormenta y se formó tal desastre o la maldita subida del día siguiente que después de haber estado toda la noche lloviendo estaba todo embarrado había pedrolones había una pendiente muy pendiente y encima pues eso 350 kilómetros y a propósito de esto de que se te caiga la moto en una ocasión en Nuevo León hay alguien un seguidor que asegura escuchar la voz de un niño y no ya os digo yo que no era una voz de un niño era un coche que pasó con música de corrido muy alta y aquí ocurrió una cosa que nunca conté bien porque no da para contar todo pero que es una reflexión que da para pensar y es o sea yo salí del camino para buscar donde acampar y esconderme y cuando ya estaba bastante lejos del camino bueno a unos metros que no me veía nadie dando la vuelta a la moto se me cayó encima cuesta abajo de tal forma que yo no podía levantarla fueron momentos críticos porque me estaba reventando el pie porque era imposible físicamente levantar la moto caída y ahí en ese momento de crisis y de crítica de repente oigo que viene un coche y fijaos como es la cabeza yo tuve ahí no sé 10 segundos para decidir si le empezaba a dar enajenadamente a las luces y al claxon para intentar casi imposible pero bueno para intentar que el del coche me viera o viera algo raro parar y viniera insisto casi imposible pero bueno lo podía intentar sin embargo no lo intenté es decir lo que hice fue justo lo contrario me quedé en silencio con el dolor ese de pie que me estaba reventando ahí viendo las estrellas hasta que pasó el carro y ya ahí sí otra vez empecé a intentarlo no pude giré el manillar me empecé a doblar menos el pie empecé a descargar toda la moto y al final en un sobreesfuerzo absurdo de posición quiero decir conseguí salir de ahí y ya está pero como es la cabeza ¿no? que preferí seguir en el anonimato que intentar que me saliera que me salvara el que fuera que pasara por ahí y de esta parte del viaje hasta Monterrey nos queda una última historia que compartir el día que me quitaron todo el dinero del banco tía que sensación más rara tengo en este momento en el cuerpo y lo que quiero en este caso no es comentar el vídeo sino hacer una reflexión y es muchísima gente al leer el título me quitan todo escribió pues en público en redes sociales y tal escribieron cosas y por cierto la mayoría que lo hizo eran mexicanos diciendo algo así como ¿qué te esperabas estando en México? y la historia es una buena lección porque no solo fue en España y no en México sino además que no es que fuera en España es que fue el juzgado de España el que me quitó todo el dinero en fin que esto sí que es un fenómeno paranormal que de un día para otro te quiten todo tu dinero el juzgado sin darte ninguna explicación y por error finalmente llegué a Monterrey y desde Monterrey hice un camino muy rápido para empezar el año 2021 en mi queridísima Baja California y la subí entera de nuevo hasta Tijuana donde arranqué la etapa 18 que arrancó fatal lo primero porque se me rompió el MAC con muchísima información dentro y en esa información que había dentro y que afortunadamente luego pudimos recuperar había una historia que no quería perder bajo ningún concepto me metí por un camino muy complicado y la moto se me cayó muchas veces y en una de ellas mientras la recogía hay un seguidor o varios ya no me acuerdo que aseguran que un gato vino a verme creo que era el casco de la moto que estaba ahí apoyado en el suelo me parece pero la gente es muy graciosa la verdad ahora a ver qué hago a vaciar la espera lo que sí es que al día siguiente sí que tuvieron que venir a rescatarme los trabajadores del coyote meling que es hacia donde iba porque esa noche rompí el embrague es que no tiene embrague se ha quedado sin embrague en mitad de la nada y sin conexión telefónica acampé y al día siguiente por la mañana lloviendo pedí ayuda por satélite y vinieron a rescatarme al igual que vino mi queridísimo amigo marco salgado con su furgoneta para sacarme de allí la mejor persona del mundo para sacarme de estos berenjerares eres tú no solo no te asustas sino que sabes que me lo estoy pasando bien definitivamente para mí este es mi capítulo preferido de esta temporada 18 la verdad a partir de ese momento las cosas ya empezaron a ir muy bien y disfruté muchísimo de Baja California del mar de Cortés de la naturaleza de los paisajes de la soledad y sobre todo de las acampadas y en una de esas acampadas al recoger por la mañana cuando me iba hay un seguidor que asegura que una nube de polvo con forma humana me perseguía y siguieron los fenómenos paranormales por ejemplo un seguidor asegura haber soñado con la cueva de la almeja ah pues es verdad tiene forma de almeja ahora que lo dices cueva por cierto muy espectacular en Baja California donde subí a ver pinturas rupestres y donde pensé en acampar pero al final no pudo ser y desde La Paz capital de la Baja California Sur empezó lo que fue el último tramo de viaje cruzando primero a Sinaloa y luego costeando todo hasta Oaxaca Chiapas hasta llegar a la frontera con Guatemala tramo que estuvo condicionado primero por una lesión en el pie y segundo porque la vista expiraba y tuve que darle un poquito de puño y por desgracia en el último capítulo justo antes de llegar a la frontera con Guatemala me encontré con el último retén un retén en un pueblo de gente campesina que me pidieron pues 50 pesos que son unos 2 euros más o menos para poder seguir ¿no? ¿De parte de quién vienes? Soy español estoy de turismo voy hacia la frontera capítulo que como era de prever ha viralizado pues lleva ya más de un millón en YouTube y sobre todo lleva casi 10 millones en Facebook y la verdad es que es una pena que los canales de YouTube o de Facebook vamos solo crezcan a través del clickbait y de los problemas porque nos quejamos muchas veces los creadores del algoritmo de YouTube pero realmente el algoritmo de YouTube o de otras redes sociales no es más que una respuesta a nuestros hábitos y a nuestros hábitos resulta que nos gusta darle al click cuando vemos un problema y no cuando vemos una buena historia señores muchas gracias pues trámites en México hechos señores gracias México de verdad en definitiva muchísimas gracias México y muchísimas gracias a todos los mexicanos que me habéis acogido que me habéis cuidado que me habéis querido yo me he sentido muy muy en casa en todo este tiempo tenéis un país muy espectacular con unos o sea lugares muy increíbles es enorme tenéis muy buena comida una diversidad brutal y sobre todo tenéis una calidad humana exageradamente alta una hospitalidad como en pocos sitios y creo que deberíais estar muy orgullosos de vuestro país de verdad muchas gracias me llevo a México en el corazón ya para siempre obviamente voy a venir muchas veces pero audiovisualmente el viaje digamos por México termina aquí y por tanto también termina aquí la etapa 18 a partir de ahora empezará la etapa 19 que nos llevará desde Guatemala hasta no sé dónde espero que Panamá pero ya veremos dónde tampoco sabemos ni siquiera con qué moto todo eso lo iremos descubriendo cuando empiece la etapa 19 que se da dentro de varias semanas paramos ahora en agosto que son vacaciones en España ha sido una temporada muy intensa muy larga somos ya más de 800.000 en YouTube y hemos superado ya el millón en Facebook sigo sintiendo que a pesar de los números somos una comunidad cercana y de gente que se junta alrededor de todo esto los domingos y entre semana pero sobre todo los domingos pues para ver un viaje un viaje en moto y para ver pues historias humanas especial gracias a mis queridos patronos que han estado ahí toda la temporada apoyando y por supuesto a todos claro a todos los que veis y obviamente a los patrocinadores que son una parte muy importante para que todo esto siga funcionando gracias de corazón a todos gracias de corazón México nos vemos en unas semanas chao chau 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 x x aj p chau con ¡Suscríbete al canal!